Pues sí Joaquín, estamos otra vez en la Alcazaba porque dentro del Festival Anfitrión esta noche hay una nueva actuación. Se llama Rock Cirque y estamos con el director de ella, Alfonso Pola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Muy contentos, claro, de reanudar un poquito el circo y el rock. ¿Cómo habéis pasado este tiempo? Pues bueno, la verdad, ¿qué te voy a contar? Como todo el mundo. Pero bueno, con ánimo, con ganas y bien, bien. ¿Ensayos poco, imagino? Sí, la verdad que sí. Hemos hecho nuestros ensayitos musicales y nuestros recordatorios, pero claro, nada de nada. ¿Cómo se ensaya desde casa? Pues como se puede. No, nada, simplemente sobre todo recordatorios y hablándonos, oye, te acuerdas de esto, de lo otro y así. Sí, porque... Bueno, ¿y qué es lo que vais a hacer durante los días de hoy y mañana? Bueno, pues Rock Cirque, que es el espectáculo que traemos. Es un espectáculo, nosotros venimos del circo y es eminentemente circense, pero con un envoltorio muy rockero, de temas clásicos del rock y creo que ha salido una fusión bastante chula en torno al circo y al rock. ¿Qué temas vamos a poder escuchar? Bueno, pues la verdad es que tiene... en grupos tiene desde Scorpion, Iron Maiden, ACDC, Extremoduro aquí en España... Bueno, los clásicos del rock, sobre todo. ¿Cómo se crea una actuación así? Pues bueno, la verdad es que para nosotros también es un poco resultado de... pues ya son 24 años de trayectoria y con una línea artística en torno al circo ya clara, que es la que un poco nos define en torno a ciertos números de malabares, de acrobacia, los equilibrios... Entonces, bueno, hay una parte que también está basada en hechos reales, porque nosotros también somos rockeros y nos gusta el rock. Entonces, sí que vemos que esto es fruto también de nuestros años también de experiencia, de que se puede conseguir esto así como lo hemos hecho nosotras. Bueno, me decías, 24 años de experiencia, también tenéis premios nacionales, pero ¿qué es para vosotros estar aquí hoy en la Alcazaba? Pues nosotros encantadísimos, que bueno, tuvimos la suerte del premio nacional en el 2017, premio nacional de circo, pero es verdad que Almería, hemos trabajado muchísimo en Almería, bueno, muchísimo tampoco tanto, pero hemos venido mucho, hemos trabajado con Diputación, en Huercal de Almería, hemos ido bastante, porque bueno, allá hay una radio, Martín tiene una radio en torno al rock y nos ha llevado, hemos estado en Aguadulce, en Roquetas, y bueno, en todo lo que es el Andarax, en Tíjola, todo eso, y vamos, nosotros encantadísimos con Almería. ¿Y qué os gustaría transmitir a la gente que va a venir a veros en un ratito? Pues que tenemos que pasárnoslo bien, que tenemos que pasárnoslo bien, que ya sabemos, ya la vida nos ha dado un toquecito de lo que nos puede venir, o de las cosas, de que no siempre es lo ideal, o lo que nosotras pensamos, ¿no? Que a veces, pues las cosas se tuercen un poco, pero también hay que estar ahí sonriente, con ánimo, y bueno, nuestro trabajo, sobre todo hoy, bueno, hay una parte que es, pues claro, de construcción del espectáculo, que pensamos que es interesante a nivel cultural, artístico, pero hoy quisiéramos resaltar toda la parte de humor y toda la parte cómica, para que el personal se lo pase bien, disfrute, se sienta libre dentro de esta libertad que tenemos que llevar un poco más coartada. Pues sí, es muy importante. ¿Y tenéis algún proyecto en mente o de momento estáis centrados en este trabajo? Pues la verdad, ahora mismo estamos en esto, porque hemos tenido la gran suerte de que está gustando, está funcionando, entonces la verdad es que estamos centrados. Siempre tenemos en la cabeza cosas nuevas y hay ideas, pero... ¿Cómo qué? Pues mira, hoy justo estamos hablando de un espectáculo, decíamos, y flamenco, rumba, no sé, mezclarlo con el circo, entonces sí que creo que lo siguiente también será musical. Bueno, pues estaremos pendientes, nos quedamos con las ganas, muchas gracias. Maravilloso, muchas gracias. Nos dejamos seguir ensayando. Venga, gracias. Gracias. Bueno, Alfonso Pola, director de este espectáculo que van a poder ver dentro de un ratito.